El programa Sucedió ENG ya está en marcha gracias al esfuerzo del Archivo Histórico Provincial, iniciativa que según sus organizadores pretende cumplir un objetivo fundamental, difundir y mostrar a la ciudadanía la historia de Guadalajara a través de los ricos fondos documentales que atesora el archivo. Pretenden conseguir esta comunicación de conocimientos utilizando un método sencillo y fácil de comprender por todos, y es que son muchos los hechos históricos que pueden conocerse de primera mano a través del extraordinario y desconocido legado documental conservado en el Palacio del Infantado de la capital alcarreña, que es donde se guardan estos tesoros. De esta manera, cada mes se irán seleccionando los documentos, ya sean textuales, fotográficos o filmográficos, que sean prueba fehaciente de esos sucesos destacados. Además, junto a los originales, el centro pondrá a disposición de los visitantes la información necesaria para hacer más comprensibles los documentos referidos a las efemérides elegidas. Los interesados en conocer la historia documentada de la provincia deben saber que el legado del archivo será expuesto en la sala de investigadores, siendo el horario de visitas el mismo que el de atención al público, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y las tardes de los martes y jueves, también de 16.30 a 19.30 horas. El primer tema elegido para la inauguración de este programa ha sido la Batalla de Guadalajara, hecho bélico destacado correspondiente a la Guerra Civil Española, del que ahora se cumplen 75 años. Este enfrentamiento se produjo entre los días 8 de marzo y 23 de marzo de 1937, en torno a la ciudad de Guadalajara, en un intento de llegar a la capital de España desde el norte, por parte de las tropas del general Franco apoyadas por los italianos de Mussolini. Gracias por ver el video.